¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. Aquí estoy con Mónica. Anda malita la Moniqueux, anda malita. Te duele el estómago, ¿verdad mija? Pero no sabe qué clase de dolorcito es. Entonces, a mí me preocupa porque, porque me preocupa en que, pues no sé, no sé qué es lo que tenga. No será, Mónica, de tanto medicamento que estás tomando. No te tomas medicamento. Por ejemplo, ahorita tienes hambre. No, no has comido nada en todo el día. Un conflice en la mañana. Sí, pues ayer volvimos en la noche y es cuando ustedes vieron ahí que ya estaba dormidita. Entonces, le digo Héctor, ¿qué le duele? Pues para poderle dar, pues. O sea, no sé, ¿qué clase de dolor tienes? O sea, como acidez, como un dolor agudo, como qué, para poder llegar a la botica, mija. No te le quitan los dolores. Es que se va levantando, pues. ¿Sí? Ahí salía. Ah, bueno, es que no sé, ¿ustedes sabían que Héctor es cirujano plástico? Y médico. Y médico, médico partero, homeópata, ginecólogo y proctólogo. O sea, ¿sabes por qué es proctólogo? Porque le gusta ahí hacer la prueba del tacto, mija. ¿Valgas? ¿A los hombres? ¿En serio? ¿Él es proctólogo? Se ríen, a Mónica. ¿De veras, Mónica? Pues sí, amigos, este, ahorita vamos a ir a ver qué comemos. Hoy es viernes santo y, pues, como ella es una santa. ¿Una come carne, no? Una santa, ayer ya me hiciste pasar las de Caín, ¿verdad? Pero ya está ahorita, está tranquila, ya me pidió disculpas. Este, me dijo de ir a la gente que me disculpe, pues que, es que sí la regó. La regó, pero pues ahí, ahí va más o menos. No la vamos a soltar de la mano. Y lo que me dio gusto, amigos, como yo le dije a la hermana, que es lo que, pues, hablamos ayer. Hablé con tu hermana mucho. Mira, le dije, mija, lo que me dio gusto de lo que pasó ayer. No, no es que me ha dado gusto, pero lo que, ven, no sé ni cómo decirlo. Que no te hayas ido. Que hayas sido lo suficientemente inteligente y decir, ¿a dónde voy? A lo mismo, a vivir allá en la tierra, que a 110, 15 grados de calor, a que se me revienten los labios, a que me quede tirada en el suelo, con un dolor, como traes un dolor agudo, ¿verdad? Entonces, tú estás arrepentida, ¿verdad? De lo que hiciste, ¿sí? Sí. Ok. Pues ahí está, amigos, este, Héctor ya se pasó, como siempre, anda. Ah, no, dice que no, que no, que nos tiene una sorpresa. Ah, sí, nos tiene una sorpresa. Eh, entonces, este, es que íbamos por una calle, pues nosotras. Entonces, amigos, hoy es viernes, hoy es viernes, para las personas que celebran ese día, pues, muchos se van de viaje, muchos esto. Mónica, la vamos a llevar a la playa muy pronto, ¿verdad, Mónica? La vamos a llevar, le vamos a tener una gran sorpresa, se nos va a ir a la playa. Y cuando calienta el sol, aquí en la playa. ¿Verdad, Mónica? Sí. ¿Sí? Ok. Sal, amigos, pues ahorita anda medio tranquila, Héctor ya se pasó como siete cuadras, que no le cuentan, que no le digan. Ah, no, él sabe, él sabe dónde va. Bueno, la ciudad está un poquito sola, si te fijas, Mónica, no hay mucha gente, porque todos andan en la playa, en el golfo. Y tú y yo, aquí. Y Héctor, pues ahí. Pues también. Y la Verito, vamos a ir a buscar a la Veris Nice. Ya pasamos y no, no sabe. Sí, el pollo donde ella come, amigos, está cerrado, ¿ok? Hoy cerraron. Entonces no está. Entonces va a ser más difícil buscarla, pero no es posible. Entonces, bóstate bien, chamacona. Bóstate bien y, este, ya sabes que se te quiere, ¿ok? Sí, sí. Ella me ve con unos ojos. ¿Qué ojos serán con esos que me ve? Me doblé hace así. Como dicen, ojos de pechón violados. Ok, amigos, ahorita nos vemos.